Buenas tardes. La semana por ahora lo que llevamos bastante bien, hemos podido entrenar con bastante calidad, el ritmo del entrenamiento ha sido muy bueno y bastante contento. Yo creo que a los jugadores estos tres días que hemos estado en Fuenjirola les ha gustado la experiencia, hemos estado bastante concentrados, a pesar de haber tenido nuestro tiempo para desconectar un poco. Pero en general una buena semana, lógicamente cuando llevan muy buena dinámica, pues lógicamente todo es más sencillo y nada, en general una buena semana. Pablo, en directo para Radio Marca Granada. Preguntarte, porque os enfrentáis a uno de los cocos de la liga, el desplazamiento más cercano que hay ante un Unicaja que el otro día en el derbi, en el Carpena, le ganó de casi 60 puntos a Real Betis. ¿Qué te esperas para el partido del domingo? Bueno, yo creo que Unicaja este año está construido para conseguir cosas grandes y para competir muy arriba y lo que sí tenemos muy claro es su estilo, un estilo súper agresivo, súper físico, de un equipo muy, muy físico, con 12 jugadores que pueden jugar en cualquier momento y que serían jugadores de muy buen nivel en cualquier equipo de la liga. Y sobre todo un nivel físico y de agresividad muy alto, especialmente en su campo son capaces de imprimir ese ritmo y tienes que intentar igualar ese nivel, porque si no te sacan del campo directamente. Es un equipo que defiende muy bien, que te anota mucho tras provocarte una pérdida. Y entonces te complica mucho la circulación de balón, te van rompiendo mucho el timing y ahí es donde nosotros tenemos que poner un poco la atención, en ser capaces de intentar jugar con comodidad o con la mayor comodidad posible. Hablarle, pedías el otro día al equipo después del partido entre Abra Doiro el paso adelante en defensa. Te pregunto un poco qué has visto esta semana de entrenamientos, qué habéis trabajado, en fin, y cómo ves al equipo mentalizado para ello. Sí, bueno, todavía teniendo en cuenta que llevamos seis partidos, estamos un poco en una fase donde nos fijamos mucho en los aspectos más básicos. Muchas veces nos vamos a las ayudas, a las rotaciones, a los sistemas defensivos y yo creo que tenemos que prestarle atención a las cosas más básicas. El uno contra uno tiene que ser mucho más sólido, la responsabilidad individual de cada jugador tiene que ser más grande y mejor. Y no esperar a que venga una ayuda, sino ser capaces de controlar el uno contra uno por nosotros mismos. Y hemos centrado mucha atención en eso, en el rebote, en el rebote, muy importante. El otro día, el primer tiempo, llevábamos diez puntos de trasreboto ofensivo, llevaba Abra Doiro. Con lo cual, bueno, un poco primero las cosas más básicas. Y bueno, creo que el equipo, este equipo, son gente responsable. Es cierto que es una de nuestras asignaturas pendientes y donde tenemos que dar un paso adelante. Pero bueno, es cuestión de trabajar, de seguir adelante y yo creo que poco a poco lo vamos a ir mejorando. Pablo, Unicaja está recuperando un poco el alma, el estatus. El otro día había ocho mil personas en el Carpena, se ha destacado mucho en la prensa de Málaga. Está enganchando otra vez a su gente. Entiendo que el inicio de partido de Unicaja va a ser seguramente muy duro, muy fuerte. Entiendo que también habrás mentalizado el equipo sobre eso. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, además, estos jugadores son de los jugadores que cuando vienen al entrenamiento ya han visto partidos. Que es una gran suerte, porque ya conocen lo que hay. Y, por supuesto, lo hemos hablado. Unicaja es un equipo que empieza muy bien. No solo los partidos, cada cuarto, cada salida de tiempo muerto. Ellos empiezan las primeras jugadas súper duras, especialmente si no están con bonus. Entonces, tenemos que estar muy, muy mentalizados. Porque, además, es su forma también de engancharse a los partidos. Si el partido no les va bien, su manera de engancharse a los partidos es subir aún más el nivel. Y, sobre todo, en el Carpena, pues, digamos que eso se hace, todavía se incrementa más el nivel porque meten al público, la gente se viene arriba. Y, por ejemplo, el partido de Gran Canaria, ¿no? El partido de Gran Canaria lo tenía Gran Canaria dominado al descanso muy bien. Y en el tercer periodo hubo un parcial ahí increíble, subiendo línea. El pabellón se vino arriba. Entonces, tenemos que ser capaces de controlar un poco la mentalidad del partido, ¿no? Y eso necesitamos intentar jugar físico nosotros también. Entiendo que al menos a Felice no has tenido que explicarle quién es Augusto Lima. No, no. No, no. No, y además esto es un coño. Unicaja tiene jugadores que ninguno es desconocido. Ninguno es desconocido, ¿no? Estamos hablando que quizá uno de los jugadores que menos juega, a lo mejor es Barreiro, es un jugador que ha sido internacional, ¿no? O Egin, ¿no? Egin ha sido internacional por Canadá, ¿no? Con lo cual son jugadores más que solventes, ¿no? Son jugadores muchos que han jugado Euroliga, ¿no? Pues Carter, Will Thomas. Joder, Will Thomas, macho. Yo, bueno, jugando Euroliga no sé cuántos años, ¿no? O Setosky el año pasado, Hasbel. Es decir, tienen un gran equipo y son jugadores que son muy reconocibles. Pablo, teniendo en cuenta que después está ese parón por las ventanas, ¿cómo llega el equipo físicamente si les pide ese último esfuerzo antes del parón? Yo veo al equipo bien. Veo al equipo bien físicamente. Creo que el trabajo que hace tanto Pinzas como el cuerpo médico es muy bueno y veo al equipo bastante bien físicamente. Pero bueno, sí es cierto que un pequeño descanso para también desconectar, ¿no? Creo que le viene bien a todo el mundo y lo que sí le he pedido es que no nos fijemos en esos días, ¿no? O en ese parón que vamos a tener, sino que ahora nos centremos solo en Unicaja y cuando termine el partido Unicaja, pues el plan va a ser el mismo. Pase lo que pase, el plan va a ser el mismo porque yo estoy bastante contento con el grupo y bueno, tenemos que ir ahí a competir. Entonces, bueno, yo creo que el equipo está bien, físicamente está bien y tenemos que aprovechar también este parón, por un lado, para descansar, tanto físicamente como mentalmente, pero luego para volver a trabajar y seguir construyendo cosas para un ciclo de partidos que nos viene muy complicado. Bueno, Pablo, en Murcia. Quería preguntarte, en ACB, y lo habéis tenido que ir tres días en Girola, la disposición del pabellón, son circunstancias que se pueden producir debido a la actividad que hay en el pabellón. ¿Cómo veis un poco eso? ¿Habría estado bien, pero...? Bueno, hemos buscado la solución que creemos mejor para el equipo, ¿no? Es algo que no vamos a poder estar haciendo siempre, porque económicamente es un gasto que nosotros tampoco podemos hacer siempre, pero bueno, está claro que es la circunstancia que tenemos y tenemos que buscar soluciones, ¿no? Y digo ahora mismo desde dentro del club. Yo ya, lo exterior, ya la semana pasada, yo dije ya lo que tenía que decir y yo ya ahora me dedico a buscar soluciones a lo nuestro y de hecho estamos buscando soluciones para después de este parón de ventana porque tampoco podemos disponer el Palacio Deportés y tendremos que buscar otra solución que seguramente pase pues por ir al mismo sitio o hablar con Unicaja que estamos hablando con ellos para ver si podemos hacer uso de su instalación, de Guindos, ¿no? Que es la instalación que utilizan ellos y bueno, buscar dentro de esto... Es decir, nosotros ya sabemos el problema y es buscar soluciones, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión que también se le digo mucho a los jugadores es lo que tenemos. O sea, no podemos... Es decir, nos podemos estar quejando todos los días pero eso no nos va a dar puntos, ¿no? Con lo cual, sabiendo lo que tenemos oye, pues a concentrarnos, a tener esta instalación lo mejor posible también hoy hemos entrenado aquí, hemos entrenado bien para que cuando vengamos aquí a este pabellón pues oye, lo tengamos lo mejor posible e intentar entrenar con la máxima calidad estar concentrado en el juego, ¿no? Independientemente si entrenan aquí, si entrenan en el Palacio si entrenan en Málaga hacer nuestro trabajo, ¿no? Porque la situación es la que es y no vamos a empezar un partido 10-0, ¿no? Por este tema. Pablo, te preguntaba que Murcia no estaba ahí solo y en Málaga mucho menos, ¿no? El domingo, dos y media una horita de viaje en el Martín Carpén. Sí, yo creo que, bueno como siempre nuestra afición nos ha seguido por todos los sitios pues qué más razón, ¿no? que jugar en Málaga que está aquí al lado que que tiene una muy buena afición también una gran afición un pabellón muy muy bonito yo creo que además un pabellón donde por lo menos la gente del baloncesto en Granada mucho hemos ido allá a ver partidos, ¿no? y y creo que bueno lógicamente somos del COVID en Granada pero todos tenemos un poquito de ¿no? de Unicaja ha sido el equipo digamos emblema de Andalucía, ¿no? durante muchísimos años y creo que va a ser un partido bonito y creo que va a ser creo que hay buena relación entre las aficiones creo que son dos aficiones muy buenas que lo han demostrado durante mucho tiempo y y bueno pues qué mejor sitio, ¿no? que para ir a disfrutar un domingo, ¿no? a a a a a a ver un buen partido y yo creo espero que mi equipo compita al 100% y y demos el y demos el callo en una en una pista muy muy complicada ¿Cómo está todo, Lory? Bien bien, bien, bien ha entrenado bien estos días está entrenando bastante bien hoy hemos estado hablando si sigue la semana como va seguramente pueda pueda participar unos minutos pero no lo sabremos lo sabremos un poco entre mañana y pasado a ver que que últimas sensaciones tiene pero él se encuentra mucho mejor está entrenando a muy buen ritmo a ritmo normal haciendo los entrenamientos completos y la verdad que que bien porque también lógicamente se le ve mucho más feliz, ¿no? lógicamente, ¿no? ya él ve que está este pequeño contratiempo que hemos tenido que ha durado más de la cuenta o más de lo que nos esperábamos todos pues ya está acabando, ¿no? y tiene unas ganas de jugar increíbles, ¿no? también porque ve que el equipo está funcionando y que tiene ganas de ayudar al equipo hay muy buen rollo en el equipo y quiere ser partícipe de esto Bueno, pues a colación de eso ahora eso te mete en un pequeño problema a ti, ¿no? porque ahora tienes que hacer convocatoria no sé si tiene más o menos claro por dónde van ahí los tiros para mí se lo va a decir a lo del equipo si se lo dirá el mismo mañana el domingo no sé exactamente qué plan tienes para eso Bueno, en principio primero vamos a ver si terminan las sensaciones de Dejan bien y cuando terminen las sensaciones de Dejan pues haremos convocatoria y la persona que se quede sin jugar pues se lo diré lógicamente para mí entre comillas es un problema porque este es un equipo donde todos se ganan jugar esto lo he dicho muchas veces y es que no es algo que diga gratuitamente es un equipo que trabaja muy bien y que todos se merecen jugar más pero esto de baloncesto profesional es lo que tenemos y yo tengo que tomar esa decisión que nunca será personal siempre será algo pensando en el equipo y que bueno será una situación complicada o dura pero no podemos hacer otra cosa no podemos hacer otra cosa lo que sí voy a seguir insistiendo en que todos tenemos que estar en dinámica porque lo mismo que se ha lesionado de ellas mañana se puede lesionar otro pueden venir momentos de varias lesiones pueden venir momentos de forma con diferentes necesidades y necesitamos estar todos enchufados y una más no sé si te ha sorprendido barra decepcionado o podías esperar a alguien en la lista de escariol o del equipo te hubiera gustado entiendo sí bueno hombre me hubiera encantado yo creo que hay jugadores bueno yo creo que quizá de los nacionales Lluís es el que más el que más está está destacando a nivel numérico aunque Cristian está jugando muy bien en el rol que está pero yo creo que Lluís está haciendo las cosas muy bien pero esto tiene que estamos hablando que van Alberto Díaz Juan Núñez y Ferran Basas estamos hablando que van jugadores que llevan muchos años jugando bien bueno en el caso de Juan Núñez pero bueno una súper promesa digamos pero Alberto Díaz y Ferran Basas llevan jugando muy bien muchos años entonces bueno yo creo que Lluís está haciendo un muy buen trabajo y que su en mi opinión su ambición tiene que ser seguir siendo estable y yo estoy seguro que si sigue haciendo el trabajo que está haciendo y sigue siendo estable en el juego pues yo estoy convencido que algún día le llegará una oportunidad porque una de las cosas que sí creo que ha demostrado Scariolo es dar ese tipo de oportunidades Bairi Vila por ejemplo o Miquel Salvo entró hace ya varios años pero cuando entró en la primera lista no era un jugador que estuviera rompiendo la ACB entonces yo creo que en esta ventana Scariolo ha dado siempre oportunidades y por qué no se la puede dar a Lluís si sigue trabajando como está entonces bueno espero que sí espero que se la den ¿Alguno más? Gracias Gracias